Vamos con Itatí Cantoral. Resulta que Itatí Cantoral, Alicia Machado, Pati Manterola y Lucía Méndez están filmando una película en la Ciudad de México. Oye, el en caso, ¿eh? Muy famosas todas. Itatí, Lucía. ¿Quién más? Alicia Machado. Alicia Machado está en México. Itatí. Itatí. Y este, y la Manterola. Y Pati Manterola. Entonces, ellas cuatro están grabando, este, están filmando esta película. No se sabe de quién es la película, no se sabe la historia, no se saben los detalles, porque se guardan así los estudios de filmación o las casas productoras son como muy herméticas, ¿no? En revelar información. Entonces van las cámaras de ventaneando, se acercan a la filmación, entrevistan a las famosas y que de repente el policía, que no falta, le dice, pues, ¿qué creen? Que aquí ya llegó, las autoridades ya llegaron, porque ustedes no pueden estar aquí. Llegó Poncho Aurelio, a un lado, a un lado. Oye, yo nunca había visto eso. O sea, por más que quieres mantener, a ver, para empezar. ¿Pero la policía, la municipal o el policía de ahí del que contratan? No, 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 la policía, policía. La policía. Sí, entonces es una parte que yo no entiendo. ¿Y qué? ¿Metieron al bote al reportero? No, afortunadamente no. Pero además, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, ni que fuera, ni que, ay, vamos a hacer este. Pues es que eso ni siquiera, digo, sin demeritar el trabajo que están haciendo, con todo respeto, pero eso no ha pasado ni cuando han venido a filmar Roma, ni cuando han venido a filmar, este, la que está filmando ahora, este, González Iñárritu, ¿no? Exacto. ¿Cuánto, cuánto se ha sabido? Ni cuando vino Salma. Muy famosos, vienen de Estados Unidos o de Hollywood y súper accesibles, ¿no? Sí, claro. Se dan tiempo para la prensa, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es como, como muy raro estas decisiones que luego toman. Me parece hasta de cuarta hacerlo, o sea, de voy a echarles la patrulla. ¿Y qué película es, Hermelinda Linda? No, tío, que no saben. No, no las dejaron decir, ellas no pudieron decir nada. Ah, pero no fue bronca de ellas, fue bronca del. No, no, fue bronca de la producción. No, pero también podrían usar el criterio y decir, hey, él está haciendo su trabajo, déjenlo. Y una vez, yo también casi me voy a la cárcel. ¿Por qué? Porque me acuerdo, hace como siete, ocho años más o menos, fui a un curso de YouTube. Era el festejo de lo mejor de ese año y habíamos estado en el top de tops. Habíamos estado ese año, era cuando no llegaba todo el mundo creyendo que todo el mundo quería ser YouTuber. Y entonces era como un grupo más reducido, éramos los iniciadores, ¿no? Ajá. Ahí estaba Werever, estaba este... Chumel. Yuya, el escorpión, todos ellos, Chumel. Todos ellos estábamos, éramos como unos, los polinesios. Yo creo que éramos unos 50. Sí. Unos 50, este, YouTubers. Y las oficinas son ahí, estaban ahí por Chapultepec. No sé si por ahí sigue estando Google. Y entonces, fíjate, yo llegué y yo bien emocionado, pues obviamente porque estaba emocionado, porque pues era el festejo del año. Estábamos entre los invitados especiales. Entonces, y entonces yo llego y me quiero tomar una foto donde se veía el logo de Google. Ah, ok. Y que no va apareciendo uno de los azulitos, de los policías azulitos, y me dice, no, joven, no puede tomar foto y si no, lo voy a llevar a la cárcel. Y yo, ay. Oye, pero pues estamos entre compas, todos somos YouTube, ¿qué pasa? Pero aparte, ¿cómo por qué? Estaba en la calle. Claro. Él decía que yo no le podía tomar foto a un edificio. No se puede. Ah, Norma Andrea, andas por aquí, a ver si. Gente, que a mí me pasó también, pero casi a mí no me mandan al bote, me mandan al panteón. Aquí cuando andaba reporteando, hasta fui nota en la jornada. La nacional. Cuando estaba muy fea la violencia, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Ah, pues me tocó ir a filmar allá a una morgue de no sé qué, a buscar a un fulano en una morgue. Y yo pues dije, ay, pues ya ando aquí, le voy a tomar fotos al edificio. Y que sale un municipio, no, cual municipal, un federal de aquellos tiempos. Ajá. Y entonces yo, pero yo estaba al aire en ese momento con. Ok, ok. Con mi jefe. Entonces, pues eso fue lo que me salvó, que estaba al aire. Y entonces ya le digo, es que mi jefe quiere hablar con usted y se lo paso. Y entonces, obviamente se dio cuenta de que estaban al aire. Hola, pues aquí en una entrevista para no sé qué. Me aviente el teléfono, lárgate. Ay, Dios. Vámonos. Iba con una amiga que también reporteaba y entonces. A ver, eso sí, a ver, sí quiero entender. Te quería llevar a la cárcel por tomar una foto. No, no me quería llevar a la cárcel. Se puso, este, violento. Ok. O sea, empujones a aventarme. Ajá. Pero cuando le pasé el teléfono y vio que estaba en vivo y ya me había dado su nombre, porque primero sí fue muy amable. Entonces dijo, no, este me va a meter a una bronca. Váyanse. Según yo, en las áreas federales no puedes tomar fotografía o video. Pero una morgue no es federal, ¿no? Que yo sepa, no. Ni la calle donde está un edificio de Google. Ajá. Tampoco creo que sea zona federal, ¿no? Es que en ese tiempo creo que, bueno, te acuerdas que hubo hasta una bomba aquí en Juárez. Sí. Entonces lo que me decía ya todo enojado, es que no pueden estar haciendo esto porque no sabemos si vienen a volarnos el edificio o no sabemos o vaya usted a saber a tomarle fotos a la gente. Eso fue lo que me explicaron. Sí. Muy amablemente, entre comillas. Pero bueno. Bueno, pues es que de veras a veces uno vive unas injusticias que de veras, ¿eh? Están feas. Me preguntan que si conocía a Luisito Comunica. Sí, sí estaba en ese grupo en ese momento, pero no era tan famoso. No, no era. No era tan famoso. Era Luisito. En el 2014, él no era tan famoso. Y mira ahora. Era parte del grupo de donde estaba Ryan Hawkman y algunos más, ¿no? Y eran por grupos. Este, PP y Teo también estaban en esa reunión. Benchors. Pues los iniciadores de esto, ¿no? Los que, a los que nos tocaron las piedras muy duras en este camino, la neta. Porque hoy, la verdad, hoy ya todo está automático, ¿no? La comercialización. Bien fácil. Antes era un todo un diacrucis. La reclamación de derechos son automáticos. Ay, eso también. Qué pesadilla. Antes eran manuales. Y si alguien se le ocurría. ¿Cuántos canales no nos tumbaron en aquellos tiempos? Sí, si a alguien se le ocurría. Ahora las cosas han cambiado y ahora las cosas ya, ya te protegen. Ya estamos protegidos. La verdad, estamos más protegidos como youtubers, pero, pero, pues, nos tocaron, o sea, este canal inició en el 2011. Este canal inició hace 11 años y tanto, ¿no? Vamos para los 12 años. Imagínate nada más. Y a mucha honra. Corazoncita Full nos manda dos euros, dice. O sea, que cuando vengan a Italia, a mí me van a ignorar. ¿Cómo crees, Corazoncita? No, Corazoncita, no, 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 no. La que nos va a ignorar eres tú por lo que vamos a decir de Lucero. Siguiente nota. No, 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 Corazoncita, no. ¿Cómo crees que te vamos a ignorar? No vamos a ignorar, no ignoramos a nadie, ¿no? No, 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 hacemos una reunión ahí en, ¿dónde estará bueno? Ahí para juntarnos todos, qué padre. Sí.